Un gran gracias a todos los doctores, a todas las enfermeras, a todos los enfermeros, a todos los policías, a todos los periodistas. Gracias. Un gran gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. A todos. ¡Se la rifan! Gracias. En serio, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. De verdad, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hoy les damos las gracias. Ustedes son los soldados que están al frente de la batalla. Un gran gracias. Gracias. Muchas gracias, son unos héroes. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 A todos los enfermeros. Enfermeras. Doctores. Policía. Periodistas. Muchísimas gracias. Gracias. Porque hoy ustedes nos dan un gran ejemplo de humanidad. Solidarios con el pueblo tijuanense. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video